Amado Dios, en este nuevo día que se despliega ante nosotros, nos acercamos a ti, para pedirte que nos concedas la pulcritud y la honestidad que necesitamos para afrontar este día con integridad y rectitud. Reconocemos que vivimos en un mundo donde la deshonestidad y la falta ética pueden prevalecer, pero deseamos ser diferentes. Te pedimos que nos guíes para ser personas íntegras en todas nuestras acciones, palabras y pensamientos. Danos la pulcritud necesaria para mantener nuestras mentes y corazones limpios de toda malicia y corrupción, que nuestras intenciones sean puras y nuestras acciones sean dignas de tu aprobación. Ayúdanos a ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones, para que podamos discernir lo correcto y alejarnos de lo que es perjudicial. Te pedimos también que nos des la honestidad necesaria para vivir con transparencia y sinceridad, que nuestras palabras sean siempre veraces y nuestras acciones reflejen la rectitud y el respeto hacia los demás. Ayúdanos a ser fieles a nuestros compromisos y a cumplir nuestras promesas, sin caer en la tentación de engañar o manipular. En este día, te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones basadas en la verdad y en la justicia. Que no sucumbamos a la presión de actuar de manera deshonesta o desleal, sino que nos mantengamos firmes en nuestros principios y valores. Ayúdanos a ser conscientes de la importancia de actuar con pulcritud y honestidad en todas las áreas de nuestras vidas. Que nuestro trabajo sea realizado con dedicación y excelencia, evitando cualquier forma de fraude o engaño. Que nuestras relaciones personales estén fundamentadas en la sinceridad y el respeto mutuo. Gracias Dios, por tu amor y tu misericordia infinitos. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y guiando en nuestro camino. Y que nos des la pulcritud y la honestidad necesaria para vivir de acuerdo con tu voluntad. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de tu amor y de tu verdad. Amén.